hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí una vez más de bisplay vengo con el vídeo del trofeo el mejor armado de kill zone shadow fall para ps4 el trofeo es simple tenemos que matar a seis enemigos en el modo tiempo bala o sea el modo adrenalina yo lo cogí en el capítulo 7 como veis es un pasillo que tiene unas luces azules de en el lateral y te salen justo seis enemigos entonces es fácil se coge la pistola y vas rápido avanzando por el pasillo disparando a la cabeza simplemente tenéis que matar a seis enemigos donde pasa la cabeza el tiempo que dura el modo adrenalina es decir cuando subes la vida y se te ve en pantalla con un tono verde eso es todo espero que se ha servido un saludo chao